Hola amigos, les mostraré paso a paso como realizo yo mis acodos. Es una forma muy fácil y gracias a Dios siempre me dan resultado. Primeramente, limpiamos el área donde se hará el corte, ya que las espinas a veces suelen molestar. También debemos de desinfectar la navaja con una solución 50% agua, 50% cloro. El corte siempre lo hago de 1 o 2 centímetros aproximadamente. Con eso es suficiente para lograr un buen enraizado. Segido de esto, hay que remover muy bien la capa de savia que queda en el tallo principal, esto con el objetivo de obligar a la planta a generar su propia raíz y así alimentarse del sustrato. Es muy sencillo, pero sí se necesita mucha paciencia para hacer este tipo de trabajos. Ahora imagina codar cientos de árboles. Después debemos de colocar unos 40 o 50 centímetros de lía o rafia por la base del corte para que nos sirva de soporte, ya que ahí fijaremos el sustrato y por medio de este se sujetará. Antes de colocar el sustrato, no olvidemos aplicar el gel de sábila en el corte principalmente por la parte superior. Este nos ayudará a estimular la producción de raíces. También pueden usar miel si no tienen sábila. Ahora sí se viene lo bueno. Seguido de esto, vamos a colocar la bolsita con el sustrato. Comenzaremos haciendo un pequeño corte central en la bolsa, ya que esa es la parte que tocará el área que preparamos en nuestro árbol. Tenemos que tener mucho cuidado de que, al fijar el sustrato, este no tenga ningún movimiento, ya que eso pudiera ocasionar que no haya contacto interno con el sustrato. En serio amigos, este paso es muy importante. Algunas veces me ha pasado que encuentro el sustrato en el suelo, esto derivado del movimiento que se genera con el viento. Ya para finalizar, cubriremos nuestro acodo ya sea con algún plástico negro o, en mi caso, aluminio. Esto tiene dos objetivos. El primero es que nos ayuda a evitar que se evapore el agua de nuestro sustrato. El segundo es que evita el contacto directo con el sol, permitiendo así un mejor desarrollo radicular por todo el sustrato. A mí en lo particular, me gusta usar aluminio por la velocidad de colocación. Listo amigos, como último consejo, no olviden realizar su acodo en luna llena y para el corte igual a la siguiente luna, eso sí hicieron bien el procedimiento. Como sustrato usepig moss 50% con tierra negra también al 50%. Espero y les haya servido amigos. Cualquier duda, házmelo saber en los comentarios. Y recuerden, cuidemos la flora y fauna, no nos cuesta nada.